Los temas viejos siempre... ¡Basta de conservadorismo! Miraba al cielo justo a tiempo, miraba al cielo justo a tiempo, ¡ay, ay, ay! Salvada del motor eterno, salvada del motor eterno, ¡ay, ay, ay! Salvada del tiempo, aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana, ¡ay, ay! Salvada del tiempo, ¡ay, ay, ay! La civilización la amaba, la civilización la amaba y justo a mi hijo. La civilización la amaba y justo a mi hijo. La civilización la amaba y justo a mi hijo. La civilización la amaba y justo a mi hijo. La civilización la amaba, la civilización la amaba y justo a mi hijo. La civilización la amaba y justo a mi hijo. La civilización la amaba y justo a mi hijo.